El nuevo obispo de la diócesis de Tlaxcala recibirá la consagración episcopal el próximo 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima. El padre Julio César Salcedo Aquino fue designado por el Papa Francisco como nuevo obispo de Tlaxcala el pasado mes de junio. Así lo dieron a conocer en un comunicado firmado por el presidente de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal José Francisco Robles Ortega. Originario de la Ciudad de México, Julio César Salcedo Aquino, nació en la Ciudad de México el 12 de abril de 1951. Es descendiente de Roberto Salcedo Ruiz, de raíces jaliscienses, y María Polonia Aquino Ramírez, originaria de Huamantla, Tlaxcala. Inició como noviciado josefino el 3 de octubre de 1968 en el Salitre, Estado de México. Salcedo Aquino es miembro de la Congregación de los Misioneros de San José. Fue superior general desde 2009 a 2015. Se desempeñó como director del Instituto Juventud del Estado de México desde el 2015 a la fecha. En su historial destaca haber sido consejero de la congregación, rector de teologado, vicario general y primer consejero del Gobierno General de la Iglesia Católica. Edith López, ahora noticias.